Todos hoy estamos aquí por un motivo fundamental y es defender la gran obra de la hispanidad, defender el legado de España en lo que ha sido la mayor gesta de toda la historia de la humanidad. Y en segundo lugar, porque mostramos nuestro rechazo a esas corrientes indigenistas que lo que dicen es que tenemos que pedir perdón, nunca pediremos perdón. España no tiene que pedir perdón por hacer las cosas bien, por haber construido catedrales, por haber hecho carreteras, por haber impulsado una lengua, que es la segunda lengua que más se habla en el mundo y por tanto estamos orgullosos del legado de España en América, que también es de ellos, también es de los mexicanos, también es de los peruanos, porque ha sido la mayor obra de hermanamiento universal y lo hacemos aquí, al lado de la Basílica del Pilar. La Virgen del Pilar, como ya saben, es patrona de la hispanidad y por tanto vamos a defender nuestras costumbres, nuestras raíces y vamos a llevar la cabeza muy alta diciendo que nosotros fuimos los buenos y que vamos a combatir toda la leyenda negra que fue impulsada principalmente por Países Bajos y por Inglaterra hace unos años y que desgraciadamente algunos partidos de izquierda han comparado. Siempre diremos que estamos orgullosísimos, como digo, de la mayor obra de hermanamiento que por cierto permitió los primeros derechos humanos y el primer germen del derecho internacional, porque no eran esclavos, eran súbditos y tenían los mismos derechos y además la teología de aquella época decía también que eran hijos de Dios, que en aquella época era lo más grande que se podía decir. Pensar que aquella persona que acabas de descubrir o de conocer era tan hijo de Dios como tú y por tanto tenía los mismos derechos, deberes y también su alma podía ser salvada. En aquella época, como digo, era lo más grande a lo que se podía aspirar. Por tanto, es la mayor gesta de la humanidad y estamos orgullosos de ella. Y ahora vamos a leer, si les parece, un manifiesto que tenemos aquí que va a resumir lo que yo acabo de decir ahora. Bien, manifiesto en defensa de la obra de la hispanidad. Durante las últimas semanas estamos asistiendo nuevamente al despliegue de un ataque contra el legado español en el entonces llamado Nuevo Mundo. Estos ataques están sirviendo para demonizar y falsear nuestro pasado común que constituyó una de las epopeyas más destacables e integradoras de la historia de la humanidad. Semejante esfuerzo civilizador merece que en las plazas de nuestras ciudades y pueblos reivindiquemos la obra de la hispanidad. Por todo ello, reivindicamos el legado español en América como la mayor muestra de convivencia e integración de la historia de la humanidad. La realidad de la herencia española no supuso una aniquilación del mundo prehispánico. Prueba de ello es la sociedad mestiza que se creó con el mantenimiento de muchas estructuras indígenas y la fundación de 27 universidades, 14 colegios mayores, cientos de escuelas, hospitales, redes viarias y tecnología de todo tipo que se llevó a los nuevos territorios para su desarrollo pleno como un territorio más del imperio español. Segundo, reivindicamos la cultura española, nuestra lengua, héroes y tradiciones. Porque la presencia española en América buscó la integración de aquellas sociedades dentro de las instituciones hispanas. En las antípodas del genocidio sostenido por los más fanatizados cultivadores de la leyenda negra, España forjó una sociedad mestiza en la cual la lengua de Cervantes permite comunicarse hoy a cientos de millones de personas. Tercero, reivindicamos el orgullo que supone para nosotros formar parte de la hispanidad que lejos de pertenecernos en exclusiva, forma el legado común a todos los pueblos y naciones de Hispanoamérica. Fruto del descubrimiento, se abrió un nuevo ámbito de desarrollo científico, económico y social de un mundo que vio ampliados sus límites. Todo un desafío que dio como fruto un corpus legislativo, hoy considerado un precedente del derecho internacional e incluso de los derechos humanos. Con la consideración de los indígenas como súbditos de la corona y no como esclavos. Cuarto, condenamos los actos de hispanofobia contra nuestra herencia en el continente americano y mostramos orgullo por la hispanidad, obra del imperio universal español que ofrece motivos de sobra para celebrar una fecha eterna en la memoria de España e Hispanoamérica y por lo que no pediremos perdón. ¡Viva la hispanidad y viva España! ¡Viva la hispanoamérica! ¡Viva la hispanoamérica! ¡Viva la hispanoamérica!